Esto es un congreso en Canadá Bueno, muy bien, entonces yo ya me encuentro adentro del congreso hay un arco de seguridad, hay todo un tema y, mira, bien curioso yo le pregunté, ¿no? para eso me atendió un... en recepción había un chico asiático, oriental, con una sonrisa haciéndome bienvenido, poco menos y me dijo este... y le pregunto ¿tengo que mostrar algún tipo de identificación? no, no, simplemente pasen al arco de seguridad y después entras y tú paseas por donde quieras, me dijo muy chévere, bueno, yo estoy ahorita en la sala de honor del congreso, pero hay un tema hoy día acá hoy, se está conmemorando hay una... no sé cómo es decirlo en castellano pero dice el día de la memoria del holocausto el holocausto, por supuesto que es de la Segunda Guerra Mundial ¿no? bueno, el tema de Israel y todo este tema aquí, bueno, hay una filmación en vivo y yo estoy... oh, sorry me zampé en una... me beso en vivo, sorry creo que quería filmar era las velitas acá están me metí yo en el tema bueno, hoy está este tema por el tema del holocausto y, bueno, esto es en la sala no hay, no hay... parece que hay visitas organizadas en algún momento pero bueno, como hoy día hay esta ceremonia este día de la memoria de recordar este trágico acontecimiento mundial está un poco más gente y hay todo un tema movido ¿no? acá, bueno, acá una conmemoración fue el año pasado de los 100 años que Canadá le dio el voto a la mujer y... bueno, hay una serie de fotos históricas las mujeres involucradas en la política son congresistas mujeres ¿no? como usted puede ver es como los rostros de Canadá ¿no? completamente variados ¿no? acá hay una mujer indocanadiense la que no voy a usar asiática es raro porque Canadá tiene muchísima población asiática probablemente acá está por supuesto como corresponde acá hay otra más y otra más por supuesto sin duda y acá hay una es japonesa Naomi Yamamoto y aquí están bueno, congresistas 33 mujeres congresistas no dicen el año pero bueno todas de una sola legislatura digamos ¿no? pero esto es una conmemoración a los 100 años de que Canadá le dio el voto a la mujer ¿ok? acá hay otro más acá están toditas acá están toditas las congresistas mujeres ahora estas congresistas no son las congresistas de Canadá porque estamos yo no estoy en el congreso de Canadá yo estoy en el congreso de la provincia de la Colombia británica ¿no? como sabemos Canadá tiene al igual que Estados Unidos tiene un cada provincia tiene un propio congreso con sus propios legisladores y aparte tiene uno federal ¿Canadá es una república federal? 2006 entonces yo quiero pasar acá y ver que acá hay gente ¿no? por el tema de la memoria del holocausto ahí hay su comidita sus gaseositas y acá en el centro acá miren si puede ver yo voy a subir ahora por supuesto ya pero quería filmar un poquito antes este sitio hay muchos judíos por supuesto porque es deben ser pues las personas héroes o qué sé yo personas hay una mujer con un kepi mira no había visto nunca esto una mujer con un kepi y bueno hay mucho ruido y acá vamos a pasar ya un poco más a lo que es el parlamento en sí ¿no? bueno hay una serie de datos una serie de información y todo eso especialmente para los visitantes ¿ya? no se usa la palabra turista creo en este caso se usa la palabra visitantes ¿ya? todo muy moderno muy contemporáneo me gustaría saber de cuándo es este bueno tienen que haber remodelado muchísimas veces ¿no? todos los congresos del mundo entero todos son muy remodelados porque quienes trabajan acá hacen las leyes entonces rápidamente ellos hacen leyes para arreglar absolutamente todo eso en todas partes bueno un país rico como Canadá merece tener un lugar tan bonito también arreglado ¿no? el tema va cuando los congresos son de países donde tienen muchísimas carencias y las oficinas de ellos están inplegables ese es otro tema que es la parte central donde está la cúpula más grande y acá hay un tour un grupo un tour no bueno unos chicos de colegio donde hay una profesora una guía probablemente que les esté explicando diferentes cosas yo creo que eso es muy importante ¿no? los chicos venir a conocer su palacio legislativo y aquí hay algo que me ha llamado muchísimo la atención son dice defensores de la corona ¿no? this flag was Canada's first incorporating the flag o sea la primera bandera de la Colombia británica y acá hay una serie de conmemoraciones en la guerra mundial ¿no? como sabemos Canadá a diferencia de Estados Unidos Canadá nunca se independizó completamente sino montuvo hasta hoy en día un cierto nexo ¿no? muy particular muy especial con su país colonizador ¿no? que fue que es fue Inglaterra ¿no? ahí está ¿no? por ejemplo esto no lo podríamos ver en ninguna república latinoamericana una bandera española actualmente en el congreso no no se va a ver y ahí está la bandera canadiense y estas son las banderas ya de las provincias y de la ciudad y probablemente de la provincia ¿no? algo que no se va no se ha visto en ninguna parte de latinoamérica para bien para mal no sé parece que eso no tiene mucho que ver porque tanto Estados Unidos que se independizó por completo le fue bien y Canadá que no se independizó también le fue bien así que parece que eso no es muy determinante la pregunta es ¿algún país de latinoamérica experimentó esa otra forma de independencia? creo que ninguno Perú era el que tenía que haberlo hecho por un tema histórico por un tema de que estaba toda la fuerza ahí metida pero no funcionó fue la idea inicial si no me equivoco de San Martín ¿no? pero bueno no funcionó no se hizo y ya es demasiado tarde para poderlo saber sí o no alrededor de todo este piso hay muchísimas fotos de todos los de todos los este acá hay una persona en silla de ruedas eh un legislador legislador hay todas estas fotos que son igual la misma foto por supuesto pero va cambiando la cantidad de gente ¿no? y es chévere porque son fotos de diferentes años ¿no? y uno se da cuenta por la foto acá hay otra persona en silla de ruedas por la foto ¿no? fotos más modernas porque la fotografía se ha ido reinventando ha ido mejorando yo lo miro desde la fotografía pero si observas un poquito más te vas a dar cuenta que la ropa de las personas es distinta esta por ejemplo es 70 del 79 la ropa por ejemplo mira las personas que trabajan ahí el los peinados y toda una serie de cosas han ido cambiando ese es 80 total de lejos nomás tú me vas a dar cuenta o 90 no 80 en cuanto a 80 90 la fotografía no ha cambiado mucho del 2000 si porque la fotografía digital tiene un tema diferente y es fácil poderla ver esta por ejemplo no sale la fecha pero son ya fotografías digitales que la definición es otra cosa yo voy a sacar un piso más arriba acá está la bandera vio la bandera de la colonia británica ahí están las niñas que siguen su exposición su explicación y ahí abajo se puede ver el memorial del holocausto y acá arriba se va a poder más chévere y hay como una escalerita ahí también que debe ir a un mirador o a un sitio probablemente para izar alguna bandera tuve la suerte de poder entrar aquí mismo a la misma cámara pero estaban en sesión estaban trabajando porque hay un barco de seguridad aquí entonces tú tienes que sacar las cosas y pasar pero no se puede pasar con cámara entonces yo me acuerdo de la señorita ¿por qué no se puede filmar? ¿no? yo supongo que se puede filmar no porque están trabajando bueno ya no quise insistir están sesionando y cualquier persona en cualquier momento puede entrar imagínense yo no soy canadiense es más no me han pedido ni documento de identidad para entrar acá cualquier persona puede entrar eso sí revisan es más yo tenía un vamos a ver este encendedor me lo sacó ¿no? o sea como que no no sé imagínense entrar y quemar qué locura pero bueno puede ser puede pasar y estaban sesionando habrían congresistas habrían como 7 o 8 me dijo que hay dos cámaras también pero parece que la que estaban ahorita chequeando era la cámara baja yo no tuve las palabras correctas porque diputados escenadores creo que es lower camera no me en ese momento cuando hablé con la señorita de seguridad que le hice preguntas al respecto de adentro no tuve las palabras en la cabeza pero yo en todas las fotos veo una sola cámara puede ser que la cámara o sea Ottawa que es la capital de Canadá ahí sí tenga las dos cámaras para poder discutir malas leyes y las provincias tengan solamente una cámara acá hay una foto que es donde esta profesora o la guía de los niños les está explicando que es lo que yo he visto yo he estado acá arriba en un segundo piso pero no acá sino justo en la parte donde estoy yo donde estamos nosotros aquí como en una esquina y habrían pues sus 15 o 20 personas sesionando y todo y habían unas 20 personas en el público atrás donde estoy yo que no se ve de esa foto esa foto está tomada desde donde yo estuve parado donde yo estuve sentado y este y bueno me parece que está bien o sea de interés definitivamente lo que se hacen los congresos en el mundo entero es de interés ciudadano o sea no hay lugar a duda que es así y está abierto ahora yo no sé si todos los congresos del mundo bueno a menos los de nosotros latinoamericanos están abiertos y no pueden entrar yo creo que sí pero quizás por horas por restricción porque estamos hablando no de visitarlo sino de asistir porque también un tema de espacio bueno pero acá tienen esa libertad yo no sé yo no he visitado por dentro yo alguna vez he intentado visitar el congreso de Lima y no hoy día hay visita la visita está al día y una vez no están en reparaciones no se acepta la visita o sea fue como un poquito complicada la cosa pero no es que no se pueda seguro que sí pero bueno no siempre yo al menos las dos o tres veces que he intentado entrar con un amigo visitante que lo he llevado a pasear y me he visto ay mira a ver entremos no he podido no he podido entrar nada bueno entonces sigamos una vueltita más de lo que se puede visitar porque hay varias partes que sale como que no public access o sea no no se puede entrar no hay acceso y qué sé yo porque bueno claro tampoco es que hay cierta libertad pero son oficinas y supongo que hasta cierto punto tienen que también cuidar no cuidar sino controlar el acceso a las diferentes a las salas donde antes había más gente ahora hay menos que voy a poder filmar y hay acá y mire por ejemplo una gran conmemoración a la primera visita real de de quién de la señora que está aquí en el centro que es la reina de Inglaterra que no es una foto sino es un cuadro no con las banderas de Canadá y las banderas de la provincia flanqueada dice la sala de honor no mire usted es como que tengamos en el congreso peruano a Leticia ¿no? más o menos o en el congreso en Valparaíso en Buenos Aires ¿no? esté ahí o en qué sé yo en México esté ahí Leticia qué curioso ¿no? qué curioso y bueno y eso es el tema de las mujeres que ya lo vimos yo he tratado de filmar acá si hay vistas de afuera que se muestran no hay ningún parque bonito ¿no? o sea estaba tratando de ver todas las vistas por adentro no no hay tanta vista bonita digamos al aire libre por afuera es precioso ¿no? y aquí están los 50 años mira fue el 2002 del jubileo de la reina que fue una cosa muy o sea eso lo han hecho reciente en el 2002 ah no tan reciente pero no que es el jubileo de la reina que fue una celebración en todo el en todo el combo es la bandera creo que hemos estado viendo en varias partes y el escudo ¿no? de la Colombia Británica y mira que curioso lo tienen por supuesto en inglés y en francés aquí hay una serie de documentos grandes importantes todos en dos idiomas inglés y francés aquí hay otra carta ¿no? todos han sido ya traducidos no se nota nada por supuesto todos traducidos al inglés y al francés la señalética la señalética la señalética no está en inglés y en francés solamente en inglés ¿ya? toda la señalética está todo en inglés solamente se vio que le estuve mostrando diferentes fotos de los 80 de los 90 ¿no? y esa es la primera foto de la primera legislatura de 1871 a 1875 muy curiosa foto en un sitio pues ellos están muy elegantes vestidos pero el sitio no es tan elegante y acá es el lugar le llaman Birdcages que no es Birdcages es Faula de Baja no sé por qué será ahí está la primera el primer lugar donde se concentraron se organizaba ¿no? se organizaba esta pequeña este pequeño territorio este es su congreso pero ellos siempre hasta ahora hasta ahora no tanto yo no creo que ellos sigan este legislando desde Inglaterra y todo el tema no Trudeau es el men acá el novio de Canadá ayer vi un libro estaba en una librería y había un libro rosadito así bien bonito esos típicos libros que son más decoración que otra cosa que son bonitos porque son buenos buenos y bonitos y salía Trudeau The Boyfriend of Canada y muy divertido muy divertido una serie de fotos de Trudeau porque parece que aquí en este país lo adoran lo aman no todos por supuesto la gente de derecha no creo que lo ame tanto pero bueno es muy curioso me hizo mucha curiosidad ese libro que decía Trudeau el novio de Canadá aquí está la foto donde está actualmente esa foto es de 1897 o sea igual como que ese Birdcage ese es el otro lugar duró poco porque ellos muy rápido construyeron tremenda construcción que es la que nos acompaña y aquí está el se dice Code of Arms que es el escudo jugo de armas de la Columbia y aquí está una placa recordatoria porque eso fue revelado el 15 de octubre del 87 por la mismísima Leticia versión inglesa o sea la reina la Inglaterra dentro del baño del congreso y hay un tema aquí para cambiar niños los padres también pueden cambiar pero lo que no he visto a diferencia del mall yo fui a un mall acá en Canadá en Victoria donde si había un baño para todo género aquí en el congreso no hay entonces yo empiezo a sospechar de que el tema de los baños para todo género no es una ley sino que simplemente es un avance que ha hecho este mall este centro comercial para sus clientes pero no porque si fuera una ley yo creo que lo primero que hubieran ya modificado sería este cartel y no se ha modificado hasta como tradicionalmente entonces me da a entender a mí estoy especulando como casi todos los que hago en los videos para algunos algunos espectadores que se lo toman a todos serios no y dicen ay le falta información bueno piña pues compadre estoy especulando estoy viajando con ustedes si tú eres de Canadá si tú eres de Victoria ayúdanos a entender un poco más las cosas es una ley en el Canadá que hayan baños para ambos géneros baños que no discriminen a ninguna persona baños para una persona que no se sienta contenta ni con hombre ni con mujer no parece que no ahora vamos a entrar al ascensor la señalética muy chévere y un ascensor bien bacán bien este al tercer piso ah access car require me van a pedir entonces no porque hay un sitio que dice public area o sea áreas públicas pero dice que me van a pedir una tarjeta no lo veremos el tercer piso donde yo estuve y donde tuve que dejar este estoy bajando ya al número 2 al 3 de nuevo no quiero bajar al 2 ahí estoy bajando ya al 2 este es al tercer acceso donde está la cámara y ya tuve que dejar ya había ido pasa que me fui por la escalera pero bueno en todo caso está bueno conocer el ascensor y ahora ya en el primer piso donde en el comienzo recuerdan que entré y había estaba llenecito de gente toda esta área por el tema de la memoria del holocausto bueno ahora ya se fueron todos se llevaron las mesas ya se están llevando ya unas cosas y en el centro hay una canoa ya que es una canoa y un par de pedales también y allá al fondo al bajo hay un bonito mosaico ya esta canoa acá está la historia contada en inglés es una canoa que bueno es probablemente la única la única decoración esto es más que una decoración pero la única parte de todo el congreso de todo este congreso que tiene procedencia aborigen a procedencia local ya de las que yo he visto al menos y que simboliza eso está estamos en una isla ya y esta canoa se utilizó para conocer nuevos lugares para entrar acá una historia bien bien particular entonces está acá como que representa que todos tenemos que ir en la misma canoa para poder llegar a diferentes lugares que es un poquito en ciertas palabras lo que es el congreso ¿no? el canadá como casi todos los países del mundo hoy en día ya está conformado por diferentes personas de diferentes partes del mundo diferentes culturas diferentes idiomas diferentes credos diferentes razas creen y no creen en dioses y todo el tema entonces esto simboliza lo han dejado esta parte de la que es bien contradictorio con todo lo que está alrededor ¿no? porque esto de la reina y otras cositas que hay más arriba son pocos pero bueno acá está el balance yo me encuentro con mi paisana que está culturizándose en el congreso paisana ¿conoces el congreso en Lima? claro todos son unos banderos claro pero uno se podrá visitar podrá visitar uno creo que no se puede me la encuentro adentro pero concentradísima escuchando ahí bueno entonces yo seguí hablando acerca de la canoa que está al centro y que acá mira varios niños han llegado niños nuevos que simboliza el hecho de todos juntos con los mismos intereses surcar los ríos de la isla de Bancoo ¿ok? una tienda del parlamento donde venden una serie de artículos ¿no? mira que bonitas cosas polerones imagínate usted que curioso ¿no? marcadores de libros tarjetitas aretes mira este pendientes para la ropa fotos por supuesto mugs tazas para tomar el té mira tú té del parlamento más inglés imposible y una serie de ropa y accesorios para hombre y para mujer de estilo yo no sabría decir si es inglés dice acá creí que eres escocés pero no parece que también los ingleses usan esto ya yo no lo sé creí que eres escocés y bueno una serie de cositas y acá miren tema para los niños mira está bueno esto ¿no? el alfabeto parlamentario para niños entonces cada letra con una ¿no? E de elefante elección F de finanzas para los futuros políticos ahí está está chévere esto está muy bonito mi original y ahí vienen los niños a comprar y hay juguetitos regalitos una serie de cositas y por supuesto estas cucharitas que son coleccionables lapiceros toda una serie de cositas muy bien o sea las ventas y acá bueno acá este es como que digamos lo que venden adentro curioso ¿no? que venden cosas y acá bueno esta es la parte donde yo voy a salir y ya me voy hacia afuera qué curioso eso de las tiendas del congreso ¿no? particular bueno yo salgo mi seguridad nada tranquilo todo muy hay seguridad por supuesto pero todo muy tranquilo todo muy no me pidieron documento nada lo mal me parece sorprendente este y bueno esto ha sido esto es la visita yo consulté a la señora que trabajaba en la tienda este acá no sé si se va a poder ver la luz está un poquito en contra ¿por qué no había una foto de el actual primer ministro Justin Pudo? y la señora como que se quedó un momento no tenía la respuesta ahí mismo se quedó pensando un poco y después como a los pocos segundos me dijo bueno esto es un tema regional el parlamento regional quizás si usted va a la capital puede ser que ahí se lo encuentre y en todo caso me dijo bueno puede ser a un guía pregúntele y los guías están ocupados a un guía pregúntele ese guía quizás sepa que en algún lugar no tan visible digamos pueda que haya una foto del primer ministro ahora lo que yo pienso lo que yo pienso mi opinión es de que el señor Trudeau no tendría por qué estar en una instalación de este tipo porque el señor Trudeau es un primer ministro por un periodo de tiempo y después se va a ir ¿no? entonces digo yo no lo sea pues no sé pero eso es lo que estuve pensando más o menos este señor está por cuatro años seis años no sé cuándo está en Canadá y después el señor se va y viene otro y así es ¿no? y es una cosa democrática no partidista ¿no? el congreso por supuesto como lo sabemos en todas partes del mundo en algunas más que otras es un organismo independiente eso suena a broma si hablamos de Latinoamérica si fuera independiente hablaba es recontra gracioso pero quién sabe ese es el motivo por el cual un país que realmente tiene sus poderes con sus problemas y sus errores que también tendrán yo no lo dudo seguro también la política no creo que sea una maravilla más maravilloso es caminar por las calles estos sitios pero las políticas en estos lugares también deben ser bien particulares y los amarres y las estafas deben ser más que escondidas ¿ya? pero debe haber yo no lo dudo porque el ser humano es así es naturaleza humano pero por supuesto uno cuando sale a la calle y mira todo bonito cree que todo es así pero bueno entonces yo creo que ese es el motivo por el cual el señor Tudón no está acá ahora ¿por qué está la reina? porque la reina es finta pues como se dice finta en otras partes es pura máscara una cosa así nada más la reina todo el mundo a la reina yo tengo unos amigos que creen en los reptilianos y que creen que todos somos manejados por cuatro huevones o cinco huevones o veinte huevones por lo cual es mentira y creen que hay pues los reptiles y dicen que la reina es la reptiliana mentira es una señora que le tocó la suerte alucinante de haber nacido con ese apellido como a muchos que por haber nacido con el apellido te ganaste o te jodiste nada más y se acabó la tía tiene poder por supuesto porque tiene billete porque tiene propiedades tiene todo pero de ahí que ella controle algo en Canadá o no nada hace rato que no hace rato que no está ahí porque precisamente porque no controla nada porque la tía pendeja así por así decirlo como peruano viva ha sabido no joder a nadie manejarse bien bonito y seguir teniendo ¿me entiendes? no jodió a nadie como probablemente algunos otros gobernantes de algunos otros países o de algunas otras colonias o de algunos otros imperios mejor dicho imperios perdón imperios es la palabra jodían tanto robaban tanto que al final se fueron a la mierda en cambio esta tía o su familia fueron más vivos más inteligentes y daban independencia a todos pero sigue conmigo te doy tu independencia pero tu carro tienes que manejarlo por el otro lado para que tú a mí me compres los repuestos y ese tipo de cosas que han hecho los ingleses y que por eso siguen ellos con su bandera prácticamente en los 24 usos horarios del planeta hay al menos una bandera británica hasta hoy en día no tanto quizás habrá bajado un poco más la cosa pero en cuanto a relaciones muchas mejores relaciones que cualquier otro país imperialista precisamente porque no los jodían tanto ¿me entiendes? no robaron tanto para ellos pero bueno ese es otro tema robaron de los otros para ellos probablemente llamados piratas pero bueno terminamos la conversación termino el video diciendo la palabra pirata no debería ser así bueno no importa estamos en una colonia británica y corresponde una ex colonia británica y corresponde bueno entonces yo ahora me despido lamentablemente el sol está atrás entonces no me va yo quería hacer una despedida así chévere caminando yo por el tema del congreso y todo pero el sol no me va a ayudar en lo más mínimo va a salir horrible la grabación entonces yo ahí está la main entrance ahí es donde yo entré y salí por allá y la paisana sale por allá bueno entonces me despido yo de esta visita al congreso legislativo de la capital de la colombia británica Victoria en el Canadá adiós nos vemos en el siguiente video chau